Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo me falta tu amor Noche buena Con ojito de claveles Asómate a la ventana Dime, dime si me quieres bella flor Bella flor rosa temprana Lanzo mi tristeza al aire Me encuentro al sol cuando sale Y suspirando me deja Cuando se muere la tarde En mi alma entristecida Siento que arde todavía Siento que arde todavía Con fulgor, el fulgor de tu mirada Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo me falta tu amor Noche buena Con ojito de claveles Asómate a la ventana Dime, dime si me quieres bella flor Bella flor rosa temprana Con los naranjos en flor Gracias.